Esta semana en la película de las 22 horas, verás gente que es preferible evitar... Usted era muy obesa, ¿no es cierto? Sí. Se nota. Gruel. ¡Ay, por Dios! ¡A toda tu falda! ¿Dónde la compraste? Es la falda más horrenda que haya visto. Psicópata. Si resulta que te gusta asesinar, se convertirá en una adicción. Y malvada. Un espíritu maligno la posee. Tal vez la maldijo alguien. Mantente fuera de su camino. Mi amor, trata de no hacer enojar a ningún anciano. Míralos desde la seguridad de tu hogar en la película de las 22 horas, todas las noches por TNT.